No, no lo puedo hacer. Danle, ébalo. Es suyo, le corresponde. Sí, tómelo como una adhesión del casino por toda la plata que nos deben. Que le deben, digo, gracias. ¡Agua, venís a jugar! ¡Dale! Esto es para ella. El mes que viene se tiene que operar. Gracias a ustedes ella va... Perdón. Yo no sé quiénes son ustedes, pero la verdad es que les deseo toda la suerte del mundo. Ustedes se lo merecen. Son buena gente. Gracias. Está buena toda la gente, ¿no? Sí. ¡Gracias! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermosa! ¡Ay, mi amor! ¡Los ojos de la mamá! ¡Ahí está! ¡Ay, qué hermosa! Bueno, suerte salió todo bien. Qué bueno. Seguro que lo de Charly no es grave, ¿no? No me tiene nada. Falsa de amor nada más. Ahora, vos preocupate por Charly, pero también por vos, ¿sabés? Estuvo el regante y ese otra vez. Te hice decir a Erika que estaba de Franco, que lo va a saltar esos negros. Te puedo pedir un favor. Confía en mí, Pachito. Confía. Te puedo pedir un favor. ¿No me decís Francisquito? Bueno, está bien. Francisquito. Te gusta Francisquito, pero decís Francisquito, Pachito. Te lo doy para vos esto. Para que lo escuches. Fijate la letra, ¿me prometés? ¿Sí? Sí, sí, lo voy a escuchar, pero no entiendo por qué me grabaste un... ¿Cómo es? ¿Un CD? ¿Mi cumpleaños no es? Sí, mira, a ver. Llegando el móvil, ¿no? Sí. No, no te puedo creer. No, esta es la última, no. ¿Eh? Que la pendeja ahora me empieza a mandar mensajes de texto. No sé qué hacer con esta piba. Nada, espéralo. Otra vez hoy, creo que no se ha dicho. ¿Hola? ¿Qué dice el médico más divino de esta tierra? ¿Qué tal, hermosa? ¿Cómo estás? Muy bien. Y vos, mi amor. Tengo muchas ganas de verte. ¿Comemos hoy? Eh, esta noche tengo varias. A veces me complica mucho. Pero igual podemos ir a comer algo un trato antes, ¿no? No, 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 no. ¿Vos pensás que las minitas van a encontrar la clave? No sé, esperemos. Mientras tanto, pensemos, podrí... ¿Sabés que leí en un artículo que si ordenás, pensás más rápido? ¿Por qué no vas practicando el quilombo que tenés en el botecito ese? ¿Por qué no ordenás? ¡No! La creación sale del caos. No, escuchame. ¡No, no, no! Esta es mi forma de pensar. Caótica y con la espada en la mano. Tomá. ¿Habrá la espada de la pobre? Yo, ¿cómo no? Tomá. Linda, ¿no? Muy linda. No cualquiera te regala un espada así. Es un gasto. Y bueno, Clara es una amiga, ¿no? Sí. Che, ¿y te duele la mano? ¿Un poco? Digo, si te duele tanto, no la limpié. ¿No? No, Marco no estoy, así que puedo seguir barriendo tranquilamente. ¿Sabés que estaba pensando? Habría que comprar más artículos de limpieza. Porque estos son un desaper, hermano. Yo creo que son viejísimos, no, no... ¡En guardia! Ni en pedo gasto plata en eso. No podés ser tan pijotero, hermano. No podés ser tan hincha pelota, loco. Si vos querés gastar plata en boludeces, gastar plata en boludeces. ¿Qué boludeces? Son artículos de limpieza. ¿Qué es un artículo? ¿Ves lo que parece canoese diciendo eso? Contratada a una mina que limpia, dejate de joder. Bueno, la podría llamar alegre. ¿A la reina? Sí. ¿Ah, no te conté? ¿Qué? No, no sé. Me parece que últimamente como que me da la sensación que... ¿Qué? ¿La sensación qué? Nada. Che, ¿por qué no ordenás en serio? Dale, ¿qué? Uy, hermano, ¿qué olor que hay acá? ¿Vos no compras de sobrante? Ah, es mucho gasto, ¿no? Bueno, es mi lugar, loco. ¿Qué? Me estabas contando de alegre. ¿Qué te haces el interesante? Contame, ¿qué? Nada, que me parece que está muerta conmigo. Me parece. Ah, ¿te parece? Sí, calculo. No, por ahí no, ¿no? Sí, puede ser. No te parece, por ahí es así. Es bueno, probá. Probá, si te da bola, total, si no tenés otra mina... Ah, hay otra mina. ¿Hay otra mina? Bueno, otra... ¿La mujer de Rianti? No, yo dije la mujer de Rianti. Ay, otra mina, puede ser otra mina. ¿Puede ser otra mina? Sí, mi amor. Bueno, te dejo. Soltá eso. Tratá de limpiarme bien. ¿Pero qué te cuesta ordenar, hermano? ¿Qué te cuesta? Mirá lo común que hacés para vivir así. Dale. La verdad no entiendo. Te amo mucho, Linterio. Limpiando bien. ¿Esto? Ya, andá, andá, andá. Hola. ¿Hablo con el mago Centauro? ¿Quién habla? Te necesito para un trabajo. Es urgente. No va a poder ser porque estoy lesionado. ¿Quién habla? La mano derecha de Gino Reganti. ¿La mano derecha de Gino Reganti? ¿Y qué quiere la mano derecha? Epa. Mirá vos. Clara. Tienen que ser fechas. Sí, pero si son fechas, cinco del mes que viene, ¿qué quiere decir eso? O sea, data de qué. No entiendo. Bueno, entonces yo le doy a este matocito y hago las preguntas que tú me has escrito, ¿no? Exacto. Nada más. Vale. Chicas, mi primera nota. Ahí voy. Es un diamante en bruto. Ah, no lo dudo. ¿Y de qué es la nota? De nada importante. Es sobre un astrólogo que viene el mes que viene el día cinco para hablar de un eclipse que hay. ¿Y qué tiene que ver eso con espectáculos? No puedo entender. Nada. Pero tiene que hacer algo, ¿no? Bueno, te la voy a recibir. Escucha. 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 Umbra. Sí, sí. El cinco del mes que viene. Sí. Claro, está clarísimo. No, ¿qué cosa? Sí, que son fechas de eclipses. ¿Entendés? De luna, de sol. Fechas de eclipses. Sí, son eclipses. Quiero también, mi amiga. Venga acá. Un beso. Un beso, Garuda. Un beso, Garuda. ¿Un beso para mí? ¿Lo sacamos? ¿En serio? Sí, lo sacamos. Tomá, tomá, tomá. Y uno se va a dar dentro de muy poquito tiempo. ¿No es tan segura? ¿Tan fácil? Sí. Sí, umbra. Es un cono de sombra que se produce cada vez que hay un eclipse de luna. Mirá. Muy fácil. Clara, baja un segundo, por favor. ¡Voy! Chicos, voy a ir dos segundos. ¿Puede ser que no se peleen? Gracias. Bien. Bien ahí, ¿eh? ¿Viste? Bien ahí. ¿La vas a invitar a salir? Si a vos no te importa. Bueno, vos no sos quien para decirme a mí lo que me importa y lo que no. No le voy a hacer caso a semejante boludo. No está acá en la canchera. ¡Pará! No está acá en la canchera porque no me gusta que me digan esa palabra. Bueno, entendí que no quiero que me digan esa palabra. Acá, esto te manda Iñaki. Es una zarpa, no me entiendes. ¿Qué? No, la palabrita. No quiero que me digan esa palabrita y se hace la canchera. No me gusta. Esa es tu próxima nota. Bueno, ¿nosotros qué hacemos? ¿Qué onda? ¿Podemos ir afuera a hablar o no sé, te podés ir vos? Por ella. Estás ligado acá con mi hermana. Habla tranquilo. ¿Qué? Bueno. ¿Querés ir a nuestro lugar mágico? Eso es horrible, ¿verdad? Sí. Son muy rápidos. Más que los padres. No, ni se imaginan que los mataron. De mí tampoco sospechan. No, claro que sería peligroso. La verdad, es peligrosa siempre. Para mí, para vos, para todos. Crucecito. Benicio. Escuchame, ya tenemos la próxima pista. Bueno, te dejo porque tengo un negocio acá. Chau, chau, chau. ¿Qué tal? Hola. Acá tenés. Escuchame, se lo das a la mujer del señor Riganti y le decís lo que habíamos acordado. Muy bien. ¿Qué te pasó? Los trucos a veces fallan. De este no te falle. No. Yo en esto no fallo. Listo, Gino. La operación Goya salió ok. ¿Sabes lo que hice? Se la di al mago, para que se la dé a Marilyn. ¿Mago? ¿A qué mago? ¿Cómo que mago? El mago, el mago de la fiesta. ¿Qué? ¿Estuve mal? Sí, soy periodista. No, no me conoces porque soy nueva. Cinco preguntas. Vale, estupendo, genial. Hola. ¿Eh? ¿Qué haces aquí? ¿Qué? Bueno, te has vuelto loco, ¿y esto? Me lo mando a tu marido. Ahora resulta que soy su mensajero. Bueno, no es mi marido y seguro que no es de su gusto. Odio que me compre cosas a través de su mandadero. ¿Ah, sí? Así no va a conquistar mi corazón. ¿Y yo? No, no tu corazón. Pero me encantaría conquistar esas piernas. Qué casualidad que justo te haya mandado a ti, ¿no? Me ha encantado la idea. We can live lifetimes in a single way. No matter what you do, I love you anyway. Bravo, bravo. Una ovación, por favor. Que vos... Yo te aplaudiría, pero tengo la mano... Ay, vale, sí, sí, sí. Te acepto esa versión de todo tipo. No, que me lleno el vestido de arena. Vos te das cuenta, ¿no? No. ¿Te das cuenta que sos terriblemente estructurada? No, de verdad, no salís de tu caminito. No, no soy estructurada. Ah, ¿no? No. Bueno, entonces, decime algo que te guste hacer. Nada. Nada. Sí, mira. Por las mañanas estoy organizando la boda. Ah, la boda. Y luego controlan los criados. Ah, un cago de risa, ¿no? Marilyn, yo te estoy hablando de algo divertido. Algo como esto, por ejemplo. ¿Ves que sos estructurada? Sos estructurada, ¿te das? Ah, sí. Bueno. Ah. Ah, ahí está. Ahí está. Mucho mejor. ¿Sabes que cuando era chiquito a mí me gustaba mirar el cielo a la noche y hasta contaba las estrellas? Perdón, ¿dije algo gracioso? No, no, no. Es que yo también lo intentaba. ¿En serio? Sí. Yo ya te di el regalo de tu marido, ¿no? Tu futuro marido, por favor. Sí. Ahora me falta arte el mío. ¿Qué es eso? Esto es una llave. Vale, sí. Bravo, ya. Vale. Una llave que nos va a llevar a un lugar muy íntimo. Muy íntimo. No, no, no. Te estás equivocando, pero no. No, ni lo pienses. ¿Qué? ¿Tenés miedo? Está bien, soy demasiado para vos. Disculpa. ¿Tenés miedo? Ya. Es que son graciosos vos, ¿eh? Tenés eso que me encanta que se llama chispa. ¿Quién diría que nos íbamos a conocer así? Esta moneda. Acá mismo. Voy solito, comiendo. A mí me gusta, porque es como que hay onda entre nosotros. Alta onda, como dice mi hija. Ahí está. ¿Por qué no me hablas de tus hijos? Tengo dos extraordinarios, maravillosos hijos divinos. La nena es...